Yo tengo un presidente acá, muchas veces me he conocido, se hubiese tomado. Nadie ha celebrado nada, evidentemente, seguramente, a la verdad. Vamos a hablar de esto en conjunto. Hablamos un trabajo en conjunto, por ejemplo, a lo que se pide. Eso sigue dicho. No me voy a decir otra cosa, entonces, bueno, solamente sería mi respuesta. Gracias. Tiene la palabra el concejal Filipe Olías. Esto lo que decimos de las cosas personales no es la búsqueda. Es en una institución en la cual se está haciendo malos. Se tienen las cremaciones. Ahí hay el brindis que está teniendo. Y esas cosas no podemos aglutir la otra institución. Es mejor hablar de verdad. Y también en funcionarios que trabajan en la institución como tal, no sé qué están haciendo ahora por todos ustedes. Usted debería estar solamente con el asesor. Deberían estar cumplidos sus funciones. No sé qué están haciendo. Entonces, las observaciones que se han hecho desde el principio. Por eso hay funcionarios. Son los mismos técnicos. Sería importante que se pueda complementar con los que hacen la inspección correspondiente. Hacen las observaciones. Hacen las observaciones en ciertas empresas mineras. Pueden ser locales públicos. Donde no tienen las condiciones para que se les pueda dar ese permiso. Llegando a la oficina desaparecen y continúan con la venia correspondiente para que puedan ir allá. Y están dispuestos a decir por los funcionarios. Sobre este tema, concejal, voy a solicitar la presencia del resto de los ingenieros en reunión privada esta tarde en el Consejo Municipal. Porque entendemos, y evidentemente lo he dicho hace un momento, el personal, en varias oportunidades, ha sido humillado, ha sido maltratado. Y eso evidentemente no lo ha hecho la denuncia del personal, sino lo han hecho precisamente los ciudadanos que han ido a partir de las ocho de la mañana. Porque es la única hora que se les puede encontrar. Muchos de ellos también han sido maltratados. Estos ciudadanos se han indicado que los tratan muy mal en medio ambiente. Y a cualquier consulta, evidentemente también los empleados son maltratados. En ese entendido, esta tarde, a las dos de la tarde, se les va a citar a los ingenieros Milenka, Almancha, Cintia, Porcel y Miguel Uño, para que se hagan presentes. En reunión del Consejo Municipal, de manera reservada, uno por uno, vamos a poder recibir su informe correspondiente. Porque entendemos también que existen amenazas. En ese entendido, concejales, yo les voy a solicitar que puedan estar presentes ahora para recibir el informe personal también, que corresponde. Tiene la palabra el concejal Alberto Pérez. Gracias, Presidenta. Quiero saludar en principio a mis colegas concejales. También a los que están presentes en la apertura de media en el municipio. Escuchando, bueno, la exposición, y por otro lado las denuncias, y también por otro lado las aclaraciones que ellos mismos han hecho conocer, sería bueno también que el próximo, también citarlo a la unidad de recaudaciones, ¿no?, porque en algún momento se hace notar que se está pagando montos de 20 mil, 30 mil. Entonces, creo que es importante que conozcamos como el Consejo Municipal, y también que se transparente al pueblo potosino. Gracias, Presidenta. Sobre este tema yo debo indicarles que desde hace dos semanas estoy solicitando que la recaudación me envíe la documentación en digital para ver evidentemente cuánto se está pagando por cada ingenio minero, por cada comercializadora minera, etcétera, porque no, pues muy discrecional, eso es a donde entendemos. Y acá el director no ha sabido explicar y no indica por qué es tan discrecional, él indica que hay evidentemente categoría uno, categoría dos, pero ¿cómo un ingenio va a pagar mil bolivianos cuando debería pagar 20 mil bolivianos? Eso es lo que a mí me sorprende, no es posible. ¿Cómo una comercializadora va a pagar 3 mil bolivianos una y otra que es de la misma categoría, tal vez incluso más grandes o más indecritos, paga menos? No es correcto. Tiene la palabra el Consejo Michigal. Bueno, sobre otro tema, me pregunto al ingeniero Cruz, si la unidad de medio ambiente se realiza mediciones de contaminación acústica en nuestra ciudad, tal vez de que no solamente tenemos todo tipo de contaminación también de la acústica. Sí, evidentemente se realizamos a denunciar nada más, no, en el tema del canal, que es así, no sabemos de fiestas. ¿Usted me puede decir, ingeniero, por ejemplo, en una discoteca, ¿cuánto es lo permitido, cuántos decibeles es permitido? En una normativa es 65 decibeles. ¿En una discoteca? Dentro, dentro de lo que es, fuera de lo que es la discoteca. ¿Y en una calle normal, cuánto es lo permitido, por ejemplo, para la federación de la guía pública en el centro de la ciudad? De igual forma, dice 65 decibeles en la normativa. Esa normativa ha sido realizada en… Entonces, si ahora podemos eso ampliar, yo puedo hacer, escuchar el audio adentro y podemos llamar a las personas, ya que están con sus nombres y todo lo que están diciendo ahí, y todas las personas involucradas, a ellas nos estuviéramos visitar. ¿De acuerdo? Ponga la grabación, ¿cómo se llama? Tiene que escucharse y es una orden que se le ha pasado a mi consejero. ¡Ah! Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Puedo contestar, por favor? No. No existe. ¿Quién? ¿Tengo otra consulta? Sí, la palabra. Ya que usted se dedica a hacer otras labores en su oficina de medio ambiente, tal vez podría ampliarnos un poco de su conocimiento respecto a lo que es el plan de acción ambiental otorgado para el municipio de Potosí, conjuntamente la gobernación. ¿Si usted conoce? El plan ambiental está en la ley 1333, que es una de las funciones, aparte del control y vigilancia, que tendría que asumir también por parte de ustedes. Pero el plan de acción está mediante las ordenanzas principales, ¿no? Pero por eso le estoy consultando. ¿Usted conoce un poco este plan de acción ambiental de usted en el momento de asumir su cargo, debería de conocer para poder llevar a cabo también dentro de lo que es su propio trabajo? Pero evidentemente, pero esa es acción del corso de su propiedad. ¿Usted entonces no conoce el plan para poder llevar adelante su trabajo? Usted según usted solamente tiene control y vigilancia, no conoce el plan ambiental. Pero el plan de acción es porque todo lo que estamos mencionando, ¿no? Por eso le estoy mencionando, todo lo que hemos referido, todo lo que usted ha mencionado, de acuerdo al plan de acción ambiental, ¿cuáles son los que se cumplen, cuáles son los que no se cumplen? ¿Usted conoce ese trabajo que se tendría que realizar conjuntamente la gobernación? Pero esos son los trabajos en conjunto, lo que ya les hemos mencionado, es el cumplimiento de las ordenanzas municipales, ¿no? ¿Me puede mencionar alguna de las ordenanzas municipales? La 010 quebrada en 2010, como les decía, ¿entiendes? La 099 del 2006. Esas son acciones que se están haciendo, ¿no? Claro.